Ange, fundado en Belfort en 1969, ha creado una forma de música que se ha dirigido a lo más innovador en el mundo del rock progresivo. Dirigidos por el carismático Christian Ducant, Ange inmediatamente comenzó a comprender música con un estilo interesamente teatral, debido al cual fueron comparados con Génesis. Su segundo LP, La Cimetiale de Sable Can, obtuvo el estatus de disco de oro. Su música se ubica en el estilo sinfónico con el elemento francés que la ha diferenciado de las bandas inglesas del mismo tipo. El Baja Pro 2003 marca la primera participación de esta clásica banda francesa en escenarios mexicanos. Foundado en Belfort en 1969, Ange creó una forma de música que se va a dar como una de las más innovadoras en el mundo del rock progresivo. Led by the charismatic Christian Ducant, Ange inmediatamente began to make music from an intense theatrical era, one that probably occurred, comparisons to Génesis. Their second LP, La Cimetiale de Sable Can, directamente desde Francia, Ange. Ranko, la C bella, la democracia, ans rem�ena a un XVIII. ¡Gracias! 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 ¡Aplausos a la sangre! Sur los trottoirs en ambiante, a las chalezas infantiles, tatuadas de chias, triste, color, odio, perverse, una larga, la vida, la noche. ¡Tangé! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!